Esto es Entretenimiento Banduca, usted que es amante del séptimo arte y además también de las series, bueno Así que aquí en Vicente Sánchez MX, yo te presento las películas y las series confirmadas para este próximo 2023 La de Adman, What's Quantumania, el próximo febrero 17 del 2023, confirmada la película de Adman, Quantumania La mansión embrujada, Disney regresa con la película de Mansión Embrujada, este reboot que se presenta en marzo 10 del 2023 Presentada por Ovin Wilson Confirmación Aquaman 2, carnales, marzo 17 del 2023 Scream, grita antes de morir, marzo 31 del 2023 También otra de las películas confirmadas para abril viene siendo Super Mario Bros La originalidad de esta secuencia de películas realizada totalmente en animación Que ya se había trazado por cuestiones de pandemia Bueno, ya es una confirmación y es el próximo 7 de abril del 2023 Guardianes de la galaxia volumen 3, carnales, el próximo mayo 5 del 2023 Esta aclamada película de la fase número 5 de Guardianes de la Galaxia del Universo Marvel Studios Será ya confirmada el volumen 3 el próximo mayo 5 del 2023 Rápidos y furiosos con el tema del nombre que se acaba de confirmar Se llama FASX el próximo mayo 19 del 2023 ¡Debajo de mar! ¡Debajo de mar! Disney presenta La Sirenita el próximo mayo 26 del 2023 Así tal cual, carnales ¡Te la araña, te la araña! Spider-Man de Akros de Spider-Verse Part-Town también nos presenta en el próximo junio 2 del 2023 Es los Transformers Megatron Transformers Ya llegan el próximo los Transformers, carnales El próximo junio 9 del 2023 Regresan las aventuras de Flash El próximo junio 23 del 2023 La película de las Tortugas Ninjas 4 de agosto 2023 Reñor Willy Wonka llega con Wonka El próximo diciembre 15 del 2023 25 de diciembre 2023 Glendings 3, carnales Así que ahí están, ahí están Las películas confirmadas Por parte de lo que presentaron Y se supo En la Comic Con Carnales